3, sus medidas, Julio, es 90, 65, 98, 7, 2, 70, sus medidas, 90, 67, 98, su piel es... Su estatura es de 1,65, sus medidas son de 91, su estatura es de 1,65, sus medidas, 81, de 30, 90, 71, 75, 102, su estatura es de 2,70, su calidad es de 90, su café, su cabello color castaño, os uno. Las fiestas del río y reinado del río 2024 llegan a ustedes a través de Chica Noticias, el primer medio digital de Córdoba. Chica Noticias